La CGT regional Río Gallego está haciendo una serie de encuentros con los compañeros de los sindicatos hermanos a fin de regularizar el mandato. Hoy hemos convocado a los medios para un poco desmentir lo que se viene diciendo de que la CGT está rota antes de que se haya conformado, porque nosotros, ustedes ven que estamos más unidos que nunca, lo hemos demostrado en cada acto y en cada conflicto que ha tenido cada organización. Hoy por hoy estamos en proceso de normalización, hay varias mociones concretas de quiénes van a encabezar la nueva CGT, pero hasta que se haga el acto electoral, que todavía no hay fecha, no se va a saber quién es el secretario general y cuál va a ser su comisión directiva conformada. En uno de los medios locales se decía que había 27 organizaciones que estaban apoyando a un candidato, quiere decirle que la CGT regional Río Gallego tiene 23 gremios dentro de lo que es el proceso electoral de las elecciones anteriores. De los 23 gremios nosotros tenemos un pedido de realizar un congreso extraordinario que es facultad del secretario general de convocar para emocionar quién va a ir a la cabeza y cuál va a ser su cuerpo de trabajo. Obviamente que quien les habla, que todavía sigo siendo el secretario general de la CGT, le voy a otorgar el congreso que solicitan los compañeros para el fin de cerrar este capítulo donde dicen que una CGT unificada se iba a realizar, pero bueno, nosotros como representamos la región del sur nomás, vamos a normalizar la región del sur. Eso hace de que siga habiendo dos CGT como ha sido en la historia, una zona norte y otra zona sur por cuestiones geográficas, ideológicas y es muy difícil que nos unifiquemos porque no existe, prácticamente todas las provincias tienen dos y tres CGT por cuestiones de distancia y sobre todo nosotros que somos una provincia más extensa del país. Creemos que Aires Nuevo hace bien a las organizaciones y mi mandato ya culminó, simplemente estamos haciendo un traspaso de mandato, hubo una moción concreta que lo mocionaron al compañero Almada para el secretario general de la CGT. Por parte de la UTA estamos de acuerdo que el compañero vaya a la cabeza porque históricamente la CGT perteneció al sindicato de camioneros y bueno, confiamos en la trayectoria y en la forma de trabajar del compañero con una ideología muy similar a la nuestra y la cual nosotros lo vamos a acompañar si sale el compañero electo de su mandato. O sea, hoy por hoy la moción concreta que hay es del compañero. Bueno, estamos a tiempo todavía de acá a la fecha que se va a resolver mediante plenarios si va a haber una o más listas.